candidatos a diputados a la asamblea nacional del poder popular décima legislatura provincia villaclara municipio santa clara distrito 4 así el aguada barceló presidente del consejo popular saquenaf caracatey comenzó su vida laboral en el policlínico chiqui gómez en la campaña antivectorial luego se traslada al hospital arnaldo milán castro como técnico de higiene donde se desempeñó como secretario del comité ujc del centro fue miembro de la comisión electoral de distrito y de la circunscripción número 54 coordinador de los cdr en la zona 187 miembro del comité municipal y provincial de la ujc actualmente es delegado de la circunscripción número 54 y presidente del consejo popular desde el 2021 diputado en la novena legislatura integra la comisión de atención a la juventud la niñez y la igualdad de derechos de la mujer de la asamblea nacional del poder popular es propuesto como precandidato a diputado en los plenos de la ctc cdr y la anam luis morlote rivas presidente de la unión de escritores y artistas de cuba su vida laboral comienza en la radio esta etapa la simultaneó con la presidencia provincial de la asociación hermanos aís organización que también dirigió a nivel nacional ingresó a las filas de la unión de escritores y artistas de cuba como creador de programas radiales y televisivos a los pocos años fue promovido a vicepresidente de la organización hasta el 2019 que ocupa el cargo actual es el director general del noticiero cultural de la televisión cubana diputado desde la séptima legislatura es propuesto como precandidato a diputado por los plenos de las organizaciones de masas y estudiantiles súmate a nuestro canal en youtube y si te gustan nuestros contenidos da like coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos y no olvides darle a la campanita así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material cm access wm ahora en youtube